Bueno, entonces vamos a iniciar. La clase pasada terminamos trabajando con las medidas de tendencia central. Decíamos que ahora nos vamos a dedicar en el curso a trabajar con métricas, a trabajar con medidas, con índices que nos permitan caracterizar, describir un conjunto de datos en varios de sus aspectos. Uno de ellos es la centralidad, la tendencia, donde se localizan los datos. Luego, la próxima semana vamos a trabajar con la variabilidad, con la volatilidad y con la forma de la distribución de los datos. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central, habíamos dicho que íbamos a trabajar específicamente con tres, la media, la mediana y la moda, que son las tres más típicas, son las tres que más se utilizan. Pero eso no quiere decir que no existan más. Existe la media geométrica, la media armónica, la media recortada. En fin, como que hay muchas opciones más. Pero si usted entiende estas, estoy seguro que va a entender las demás. Entonces, el objetivo de estas medidas de tendencia central, recuerde, es describir, caracterizar el centro, el lugar donde se tienden a agrupar los datos. Y habíamos arrancado, precisamente, con la media aritmética. Entonces, dentro de la media aritmética, varias cosas habíamos mencionado. Por ejemplo, no olvide que se llama promedio también, o media, simplemente. Y es simplemente el centro de gravedad de los datos. Eso quiere decir que, para su cálculo, usted simplemente tiene que sumar todas las magnitudes de los datos y dividirlas entre el número de datos. Ahora, tenga mucho cuidado, ¿no? Bueno, esta es una medida de variables quanti, porque se basa en magnitudes. Así que, si usted tiene variables quali, así estén codificadas con números, no tiene sentido calcular la media. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Con el promedio, habíamos dicho también que todas las observaciones tienen exactamente la misma importancia relativa, 1 sobre n. Habíamos demostrado eso. Habíamos demostrado también que, perdón, el promedio es el centro de gravedad de los datos. O sea que, si usted coge las diferencias respecto a cada dato y la suma, eso siempre le da cero. No importa qué variable sea, no importa si usted tiene ingresos, temperaturas, resistencias, edades, lo que sea. Si usted coge cada dato, le resta el promedio y luego totaliza, suma todo eso, siempre le va a dar cero. No importa si la base de datos es grande o pequeña, siempre le va a dar cero. Y habíamos dicho también que es una medida muy sensible a datos atípicos, a datos muy grandes o muy pequeños. Por lo cual, es importante tener en cuenta si los hay en la base de datos. Vamos a ver luego cómo identificarlos de una manera gráfica fácil. Bueno, habíamos empezado también a hablar acerca de las propiedades. Entonces, las voy a mencionar muy rápidamente. El promedio siempre le tiene que quedar entre el mínimo y el máximo. Si le da más pequeño que el mínimo o más grande que el máximo, algo le quedó mal. Si todos los datos son constantes, si todos los datos son constantes, entonces la media tiene que ser la misma constante porque no hay variabilidad. Y habíamos hecho tres afirmaciones referentes a transformaciones lineales de los datos. Es decir, si usted coge la variable, si usted coge a todos los individuos y los incrementa en una constante, entonces usted puede calcular el promedio simplemente cogiendo el promedio sin el incremento y sumándole la constante. Es decir, usted no tiene que ponerse a hacer cada dato más la constante. Dato 1 más la constante, dato 2 más la constante, dato 3 más la constante, dato 4 más la constante, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego calcular el promedio. Esa es una opción muy larga. O simplemente coge el promedio original y le suma la constante. Lo mismo aplica para incrementos multiplicativos. Entonces, opción 1, coja primer dato por la constante, coja segundo dato por la constante, tercer dato por la constante, cuarto dato por la constante. Haga eso con todos los datos y luego calcule el promedio. Esa es una opción. O más fácil, simplemente coja el promedio y multiplíquelo por la constante. O sea, usted no tiene que ponerse a hacer la transformación de cada dato para poder calcular el promedio. Y lo mismo aplica si combina las dos propiedades en una sola. Es decir, si usted tiene un incremento aditivo y multiplicativo, pues simplemente coja el promedio original y haga el incremento, la transformación correspondiente. Bueno, entonces, antes de ir sobre la sexta propiedad, que es como la más difícil entre comillas, vamos a hacer varios ejemplos para aplicar las propiedades que hemos visto de la 1 a la 5 y ver cómo funciona esto en la práctica. Ya a continuación veremos la sexta propiedad, que es el cálculo del promedio cuando se tiene grupos. Entonces, veamos. Entonces, arranquemos con este primer ejemplo. Aquí vamos a tener unos datos de una resistencia a la flexión de un tipo de concreto en específico. Aquí vamos a estar trabajando en megapascales. Recuerde que un pascal es simplemente una medida de resistencia en la que usted coge los niñotons, que es una medida de fuerza por metro cuadrado. Y entonces, básicamente queremos calcular el promedio de las resistencias de los materiales. Punto. Queremos calcular el promedio de las resistencias de los materiales. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Lo primero es que, bueno, yo entiendo si usted en su ejercicio profesional no está familiarizado con este tipo de variables. Está bien. Yo trato de poner tantos ejemplos de diferentes disciplinas como pueda. Pero, si usted no está familiarizado mucho con esto, simplemente piense que tiene un tipo de material específico, que tiene un diseño particular para casos, en este caso, que requieren una alta flexión y en un tipo de unidad que ya sabemos que es un megapascal, vamos a cuantificar qué tan resistentes son. Pero entonces, lo importante es que varias cosas. Primero, que, bueno, tenemos una lista de datos brutos relacionados con las resistencias. Si usted en su práctica profesional, por ejemplo, suele trabajar con ingresos o de pronto con edades o de pronto con pesos o de pronto con, bueno, otro tipo de variables, piensa en estos números como esa variable de interés para usted. Por ahora, por ahora lo vamos a hacer como resistencias a la flexión, punto. Es un conjunto de datos brutos, es un conjunto de datos brutos cuantitativos, cuantitativos. O sea que vale la pena calcular el promedio porque los datos son procedentes de un ejercicio de medición y representan magnitudes. No son variables quali donde representan simplemente categorías. Entonces, podemos calcular el promedio. Entonces, aquí la primera cosa es, claro, yo sé que estamos trabajando con una muestra relativamente pequeña. Y si queremos calcular el promedio, pues lo único que tenemos que hacer es simplemente sumar todos estos datos y dividir entre el tamaño de la muestra. Perfecto. Entonces, el propósito, el propósito del ejercicio es el siguiente. Número uno, pues que usted se familiarice con el cálculo del promedio. Simplemente sume todos los datos y divídalo entre el tamaño de la muestra. Eso le da una resistencia en megapascales de 8.1. Está perfecto. Digamos que eso no es lo difícil. Lo difícil técnicamente, entre comillas, es, claro, si yo le doy los datos brutos, si yo le doy la lista tal cual, usted la está viendo acá, si lo tratara de hacer a mano, pues es engorroso, ¿no? Porque pues primero tiene que contar cuántos datos hay y número dos, después tiene que ponerse a hacer la suma y luego dividir. Entonces, la idea es que usted, cuando tenga bases de datos más masivas, más grandes, pueda hacer lo mismo sin necesidad de hacerlo a mano. Entonces, digamos que el primer mensaje de este ejercicio es nunca se ponga a hacer esto a mano. Haga la implementación, bien sea en Excel, en R, en Python, como usted quiera. Entonces, para hacerlo en R de una manera muy fácil, vamos a seguir como incorporando nuestros datos de una manera manual. Todavía no hemos aprendido a importar los datos. Lo vamos a aprender a hacer después. Donde nuevamente los datos los estamos separando por comas. Estamos utilizando la concatenación. Y yo el objeto lo llamé X. Si usted quiere llamarlo, no sé, resistencias, quiere llamarlo Y, quiere llamarlo W, o no sé, cualquier otra cosa, haga. Está perfecto. Nuevamente utilizamos la rutina length para saber cuántos datos hay. Hay 27. Esto es bien importante porque básicamente tenemos el tamaño de la muestra. Y cuando tengamos muchos datos, pues obviamente a mano no los vamos a contar. Entonces, es importante saber cuántos datos tenemos. Y para calcular el promedio, aquí tenemos dos opciones. Se las muestro acá. Una es con la rutina min. El promedio. Usted sabe que en inglés se puede escribir así, min. No como mínimo, sino M-E-A-N. Promedio, min. Y mire que le da el valor que ya teníamos, ¿no? 8.1. O, si usted quiere, lo puede hacer aplicando la fórmula, digamos, larga, la extensa, que es simplemente sume, no habíamos visto esto, sume todos los datos dentro de X y luego divídalo entre el tamaño de la muestra 27. Le vuelve a dar 8.14. Cualquiera de las dos cosas sirve. Ahora. Juan Camilo, ¿me toca escribir length de X? No. Si usted en lugar de escribir length de X quiere escribir el 27 directamente, hágalo. No hay ningún problema. Solamente que... Pues, a mí no me gusta ponerme a escribir a mano las cosas, sino que simplemente utilizo la función que es. O de una y escriba min. Mensaje bien importante. Pilas. Esta función promedio, esta función min, únicamente le sirve si tiene los datos brutos. O sea, si tiene los datos sin agrupar. Si usted tiene los datos agrupados en una tabla, como veíamos la clase pasada, el promedio se calcula de una manera muy diferente. Toca aplicar una fórmula diferente, toca hacer un procedimiento diferente. Entonces, si usted tiene una lista de datos y le pido calcular el promedio, es lo más fácil que le puedo preguntar. ¿Por qué? Porque entonces, usted lo único que tiene que aplicar es la función min. Y en este punto, voy a hacer un experimento para que usted lo vea. Voy a abrir aquí R. Y voy a hacer un experimento que va a ser muy bonito para que usted entienda un poco más lo que hace el promedio y entienda que es el centro de gravedad y todo eso. Entonces, este experimento, perdón, quité esto. Pues voy a aquí darle bastante zoom para que usted vea bien lo que voy a hacer. Entonces, voy a abrir aquí en la parte superior izquierda. Voy a abrir un script nuevo de R. Ajá. Creo que ahí se alcanza a ver bien. De hecho, lo voy a dar un poquito más de zoom. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto no está en el documento. Simplemente lo voy a hacer yo aquí para ustedes. Entonces, voy a copiar los datos de las resistencias. Entonces, control C y lo voy a pegar con, oh, no lo voy a pegar ahí. Lo quiero pegar en el script. Control V. Aquí están los datos de las resistencias. Muy bien. Simplemente los voy a ejecutar de una vez. Para que ya los tenga dentro del ambiente global. Recuerde que hasta que no los ejecute, no tengo nada, ¿no? Súper. Muy bien. Entonces, aquí los voy a ejecutar. Run. Perfecto. Ya tengo el ambiente global, la variable de estudio. Muy bien. Vamos a hacer, vamos a hacer un experimento y es el siguiente. Mire. Voy a calcular el promedio y lo voy a llamar XB. XB significa X barra. Si quiere llamarlo prom, llamémoslo prom, más bonito, ¿no? Llámémoslo promedio, o promedio, o como se quiera. Y la media va a ser simplemente min de X. Perfecto. Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada. Esto era lo que ya teníamos. Simplemente subrayo toda la línea y le pongo Run para que me quede aquí el 8.14. Perfecto. Ahora, mire. Vamos a hacer un experimento muy bonito. Y es lo del centro de gravedad. Entonces, lo que yo le decía es, es más, vamos a hacer dos experimentos. El primero es el del centro de gravedad. ¿Cuál era el experimento del centro de gravedad? Permítame, se lo muestro aquí. Coja cada dato y réstele el promedio. Coja cada dato y réstele el promedio. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a coger cada dato, o sea, la X, y le resto la media. Listo. Entonces, mire. Cuando yo ejecute este comando, cuando yo ejecute la línea 4, cuando yo coja cada dato y le resto el promedio, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo muy chévere y es que, voy a limpiar aquí la consola. R automáticamente coge cada dato y le resta el promedio. O sea, va a hacer 27 operaciones simultáneamente. Esto es lo que yo les había llamado como el Sugar Property de R. Y es que usted no tiene que ponerse a hacer las operaciones una por una. Simplemente R las hace todas de una. Mire, lo voy a correr y mire lo que va a pasar en la consola. Aparecen todas las diferencias de una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cojo el 5.9 y le resto el promedio, me va a dar menos 2.2. Si yo cojo el 7.2 y le resto el promedio, le va a dar menos 9.4. Etcétera, 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 etcétera. Con una sola operación. Juan Camilo, ¿por qué hay valores negativos y positivos? Fácil. Este valor negativo indica que el dato estará, que el primer dato, o sea, que el 5.9, indicará que, este valor negativo indicará que el dato es mayor o menor que el promedio. Claro, como me da negativo y estoy cogiendo los datos y restándoles el promedio, pues eso quiere decir que el dato está por debajo del promedio. Es un valor inferior. O sea, que valores negativos de esas diferencias indican que los datos son inferiores al promedio, están por debajo del promedio. Y valores positivos, quieren decir que son datos, están por encima del valor promedio. Perfecto. Ahora, lo que, esta operación en la línea 4 no la voy a guardar. No quiero guardarla en el ambiente global. No me va a servir después para ninguna otra operación. Ahora lo que quiero hacer es sumar todas esas cosas. Entonces, mire lo que voy a escribir. Voy a escribir sum de, y por dentro voy a escribir, pues, cada dato menos el promedio. O sea, voy a sumar, voy a sumar todas estas cantidades. Obviamente no lo tengo que hacer uno por uno, simplemente, pues, pongo sum y se acabó. Lo bonito de trabajar con R es que usted simplemente escribe cómo piensa. Entonces, nada, lo voy a ejecutar. Ya sabemos cuánto me tiene que dar. Pum. Uy, Juan Camilo, le quedó mal eso. No le dio cero. Le tenía que dar cero. Le tenía que dar cero. O sea, que le quedó mal. No, y la respuesta es no, no, me quedó muy bien. Solamente que claramente el computador trabaja con un nivel de precisión, ¿no? Mire que dice menos 5.3 29071 e a la menos 15. Eso es notación científica. Exponente a la menos 15. Menos 5.329071 e a la menos 15. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso es cero? Bueno, no es exactamente cero, pero casi. ¿Por qué? Porque eso sería cero punto. Cero, 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 cero. Catorce ceros. Y 5, 3, 2, 9, cero, 7, 1. Pues eso es cero. Entonces... no me da exactamente cero porque el computador tiene un nivel de precisión porque no está trabajando con todos los decimales y bla 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 pero pues ahí está, esa es la comprobación de que el promedio es el centro de gravedad y otro ejemplito que yo le quiero dar que era un poco el que discutíamos ayer, entonces mire el otro ejemplo vamos a construir una variable nueva que la vamos a llamar j y va a ser las resistencias a la flexión resistencias aumentadas en 3.7% que era creo que el valor que habíamos venido trabajando la vez pasada resistencias aumentadas, valores de las resistencias valores valores bueno mentiras, lo voy a dejar así, resistencias a la flexión aumentadas en 3.7% entonces lo que tenemos que hacer es calcular el promedio de y entonces aquí usted tiene varias opciones número uno la opción la opción más larga y la vamos a hacer de la larga y de la corta no hay ningún lío es bueno, la y la nueva variable la y a qué va a ser igual en términos de x esto ya lo discutíamos la vez pasada si yo cojo las resistencias y las aumento todas en 3.7% supongamos que el instrumento de medición no estaba calibrado adecuadamente y nos dimos cuenta de eso y para poder arreglar la configuración tenemos que hacer un aumento del 3.7% entonces tenemos que calcular nuevamente el promedio entonces la y a qué es igual en términos de la x si tengo que aumentar cada x si tengo que aumentar cada x en 3.7% ¿cómo debo construir esa variable a partir de la x? entonces el error típico ¿no? lo discutíamos la vez pasada muy mal ¿no? muy mal escribir esto 0.37 por x ¿no? muy mal yo creo que ese es el peor error o sea está está muy mal ¿no? aquí Daniel nos escribió la respuesta perfecto Daniel la escribió ya la voy a escribir yo de una vez muy mal ¿no? porque primero esto no es esto ni siquiera es 3.7% ¿no? es 37% y ni siquiera es el valor aumentado entonces me toca ponerle 1.037 gracias Daniel perfecto ¿no? yo veré en los talleres en los cuises en los parciales no cometer ese tipo de errores tanto muy bien entonces aquí usted tiene dos opciones opción número una para calcular el promedio calcula el promedio de no lo voy a hacer lo voy a hacer paso a paso opción número una coja haga el aumento para cada haga el aumento para cada valor o sea coja 1.037 multiplicado por x entonces mire que R lo que está haciendo lo voy a ejecutar mire que aquí Rosángela me dice en el chat que si es lo mismo si Ángela es lo mismo claro mira es más lo voy a escribir aquí para que todos lo vean Ángela me pregunta que si es lo mismo x más 0.037x claro lo que pasa es que si tú coges la x y le sumas 0.037x pues da 1.037x es decir este 1.037 sale de la x que está acá perfecto claro porque es que x más 0.037 es 1 por eso claro 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 muy mal solamente dejarme muy mal solamente dejarme el aumento porque yo tengo que coger lo que ya tenía más lo nuevo por eso es que aquí aparece un 1 muy bien entonces opción número 1 entonces vamos 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 a Rosángela a ver exactamente eso que tú me dices entonces miren lo que miren lo que las opciones que tenemos o usted coge todos los valores y los multiplica por 1.37 entonces lo voy a hacer voy a limpiar la consola entonces me van a aparecer ahí los 27 valores ahí están aumentados en 1.37 y luego le calculo el promedio entonces hago el min de eso entonces a R esto no le hace ni cosquillas eso lo hace en un segundo entonces lo voy a ejecutar entonces el promedio me da 8.44 listo ¿qué otra opción tenemos? la otra opción tenemos es la de la propiedad mire que decía la propiedad cuando usted tiene cuando usted tiene un incremento multiplicativo usted le calcula la media a todos los incrementos o coja la media anterior y multiplíquela por incremento entonces lo que dice la propiedad es pues no se ponga a hacer todo eso simplemente coja el 1.0 el 1.037 el 1.037 y multiplíquelo por el promedio que ya habíamos calculado antes o sea por la media recuerda que ya teníamos eso antes entonces mire lo vamos a ver ahí está nos da exactamente lo mismo entonces da lo mismo el promedio de los aumentos que el aumento del promedio ahí está así se traduce la propiedad entonces mi mensaje con este ejemplo es simplemente experimente con R o con el software de su preferencia experimente las propiedades cuando vayamos viendo los ejemplos entonces ahí está bueno a mí otro mensaje es cuando utilice el software ponga hartos comentarios para que usted sepa qué está haciendo para que después cuando usted esté revisando sus apuntes o esté revisando sus o está haciendo sus talleres o sus cosas pues se acuerde bien qué es lo que lo que estaba haciendo bueno y el último comentario es miren este tipo de cositas son muy digamos fáciles yo sé pero son fundamentales o sea si alguien no entiende esto no va a poder hacer nada entonces siempre que estemos en clase y usted tenga alguna duda de este calibre de por qué no me da por qué me da uno sur 37 nunca dude en preguntarme nunca dude en preguntarme que yo con mucho gusto le voy a le voy a dar una explicación extra si lo requiere bueno entonces ahí estuvo el ejemplo muy bien siguiente ejemplo vamos a seguir practicando un poquito el promedio este me gusta este me gusta más porque vamos a aplicar el concepto de lo que es el promedio entonces el ejemplo anterior tenía como propósito simplemente el cálculo del promedio puro y bruto listo ya lo aprendimos ahora lo que vamos a aprender a hacer es lo que vamos a aprender a hacer es a ver cómo cómo funciona el promedio cómo cómo funciona el promedio bajo información parcial veamos en qué consiste esta situación entonces mire usted tiene una muestra de 500 estudiantes entonces vamos a cambiar totalmente de contexto nos vamos a olvidar de los de las resistencias a la flexión y de los megapascales entonces tenemos una muestra de 500 estudiantes vamos a trabajar en un contexto académico en el que tenemos una estatura a estatura perfecto quiere decir que estoy trabajando con una variable cuantitativa continua de razón muy bien entonces sí puedo aplicar el promedio porque la estatura entonces viene de un proceso de medición o sea que tenemos magnitudes perfecto donde la estatura promedio global es de 1.57 metros entonces ya tenemos las unidades de medición que son los metros entonces permítame voy a hacer aquí un par de anotaciones para que usted vea cómo se piensa esto la variable de estudio la x si usted quiere va a ser la estatura entonces ya decíamos que esto es una variable cuantitativa continua de razón magnitudes perfecto y las unidades de medición son metros super tenemos además que y esto es la información que vamos obteniendo del estudio que el tamaño de la muestra es de 500 y además tenemos que el promedio global el promedio de todos los estudiantes es 1.57 perfecto muy bien entonces en qué estamos estamos en que hay de esos 500 estudiantes 150 son mujeres entonces claro como tenemos estudiantes tenemos que hay 150 mujeres entonces las mujeres van a ser para nosotros el primer grupo entonces una manera de escribirlo matemáticamente sería así póngale n1 la frecuencia del primer grupo es 150 obviamente si hay 150 mujeres pues cuántos hombres va a haber no muy fácil vamos a tener 350 hombres claro porque 150 más 350 me tiene que dar 500 entonces lo que hemos hecho es particionar lo que hemos hecho es coger todo el grupo y dividirlo en dos hombres y mujeres y claramente pues los hombres van a ser el segundo grupo o sea que voy a escribir n2 igual a 350 no hay ningún libro Juan Camilo el primer grupo puede ser los hombres y el otro las mujeres sí eso es lo de menos no pasa nada lo importante aquí es que usted tiene todo un grupo y lo particionó en este caso en dos es decir el número de el número de grupos si usted quiere m que va a ser para nosotros entonces el número de grupos será que así quedó así está escrito en las notas de clase permítame miro si la notación es la misma solamente para sí es m simplemente para para no tener problemas de notación m que es el número de grupos es igual a 2 súper entonces tenemos m igual a 2 es más lo voy a escribir aquí abajito tenemos que m es igual a 2 perfecto muy bien ¿qué más información tenemos? tenemos que la estatura promedio de las mujeres es de 1.52 1.52 entonces la pregunta es ¿cuál es la estatura promedio de los hombres? claro nosotros tenemos la estatura global nosotros tenemos la estatura combinada tenemos que la estatura de las mujeres es decir el promedio de las mujeres voy a escribir así el promedio del primer grupo es igual a 1. ahora lo olvidé ¿cuánto era? 1.52 entonces la pregunta es ¿cuánto es el promedio de los hombres? entonces a mí me gusta este ejemplo porque es un ejemplo que le permite a usted entender si sabe cómo funciona bien el promedio o no entonces aquí es donde viene la 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 sexta propiedad que la vamos a ver en este momento permítame ya en un contexto específico ya usted sabe ya le voy a poder explicar esta propiedad la sexta propiedad dice lo siguiente quisiera que la practicáramos dice que usted tiene m grupos m grupos en este caso tenemos dos grupos hombres y mujeres y tiene los tamaños de cada grupo en este caso tenemos 150 mujeres y 350 hombres y además tiene las medias los promedios de cada uno de los grupos entonces usted tiene m grupos de cada grupo usted tiene sus tamaños y de cada grupo usted tiene sus promedios entonces si usted quiere calcular la media de todo el grupo uniendo todos los grupos lo que usted tiene que hacer es coger el promedio de cada grupo multiplicado por su tamaño sumar todas esas cantidades y luego dividir entre el tamaño de la muestra entonces permítame alguna explicación bien importante aquí porque yo creo que alguien que fue que pasó por mi curso no puede cometer este error ya ahorita ya ahorita venimos nuevamente al ejemplo supongamos que usted tiene tres grupos tenemos tres grupos o sea tenemos m igual a tres por ejemplo y para cada uno de estos tres grupos usted tiene los tamaños es decir el número de personas en el primer grupo el número de personas en el segundo grupo y el número de personas en el tercer grupo y además tiene los promedios o sea el promedio del primer grupo tiene el promedio del segundo grupo y tiene el promedio del tercer grupo Juan Camilo ¿de dónde sale el promedio del primer grupo? el promedio del primer grupo sale de sumar los datos del primer grupo y dividir entre en uno dentro del número de individuos en el primer grupo lo mismo con el segundo y lo mismo con el tercero x barra uno es sume todos los valores dentro del primer grupo y divida entre en uno no entre no entre el total de individuos entre en uno y así sucesivamente entonces varias cosas lo primero es que si usted le piden si usted le piden el promedio global usted le dice bueno con esta información dígame entonces cuál es el promedio de todo el grupo pues aquí usted tiene varias cosas lo primero es que el número de individuos total pues es la suma de n1 más n2 más n3 ¿no? es decir si usted le da presa escribir esto pues la suma de individuos total es la sumatoria de nj desde j igual a uno hasta n listo ahora lo que hacen usualmente las personas es lo siguiente y por eso quiero hacer aquí la énfasis lo que dicen las personas usualmente y muy mal este es el error típico no lo voy a cometer bueno se lo voy a escribir y para que usted vea el error lo que dicen las personas es ah pues fácil si yo tengo tres grupos y quiero el promedio global el promedio de todos los individuos uniendo todos los grupos pues fácil cojo el primer promedio le sumo el segundo promedio y le sumo el tercer promedio y divido entre entre tres fácil y esto muy mal no muy 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 mal esto está siempre lo digo igual siempre alguien se equivoca haciendo esto pero bueno muy mal no porque no porque bueno número uno cuando usted calcula un promedio global usted necesita dividir entre el tamaño de la muestra no y será que hay tres individuos no pues no sabemos porque de pronto el primer grupo tiene 50 el otro grupo tiene 20 y el otro grupo tiene 15 número uno número dos sumar los promedios no es una buena idea porque es que los promedios pueden estar basados en un número diferente de personas o de individuos el primer grupo puede tener 100 individuos el segundo grupo puede tener apenas 3 y el tercer grupo puede tener 1000 eso quiere decir que todos los individuos que todos los promedios pesan lo mismo que todos los promedios valen igual y la respuesta es no 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 valen igual entonces pues la solución para esto es muy sencilla para calcular el promedio global lo único que usted tiene que hacer es hacer como un promedio ponderado si se quiere y es sume desde el primer grupo hasta el último grupo el peso o el aporte de cada uno de los grupos por su promedio ahí está esa es la idea ahora no vaya a pensar que es que esta fórmula es muy difícil o algo así nj sobre n nj sobre n es la es el peso es la ponderación que recibe el primer grupo porque si usted se da cuenta nj es la cantidad de individuos del grupo j sobre n pues le dice la cantidad de individuos la frecuencia relativa de los individuos dentro del grupo j y eso lo multiplica por el promedio que usted tiene es un poco como cuando usted tiene notas en un parcial cuando usted tiene perdón notas de tres parciales y usted quiere calcular su nota definitiva ah pues usted coge el peso de la primera nota más bueno el peso de la primera nota por lo que sacó más el peso de la segunda nota por lo que sacó más el peso de la tercera nota por lo que sacó ahora no se vaya a confundir con esto usted sabe que el promedio la definición del promedio es muy sencilla la definición del promedio es simplemente 1 sobre n por la sumatoria de todos los valores desde el primero hasta hasta el último o sea que si usted coge n por el promedio eso es lo que le está dando básicamente es la sumatoria de todos los valores ¿no? desde el primero hasta el último entonces cuando usted multiplica n por el promedio lo que está haciendo es la sumatoria de todos los valores dentro del grupo que es permítame le escribo esto esto va a ser igual a 1 sobre n estoy sacando la constante de la sumatoria por x barra j ah perdón aquí me queda aquí me falta n j por x barra j entonces si usted se da cuenta ¿qué está pasando? lo que está pasando es que claro la n pues la puedo sacar de la sumatoria pues porque es una constante ¿no? entonces ¿qué me quedó por dentro? lo que me quedó por dentro es básicamente la suma de lo que me dice cada grupo entonces si usted coge la suma de lo que le dice cada grupo y suma todas esas sumas y al final divide entre n pues eso es lo que le va a dar el promedio global es decir esto no es una fórmula digamos descabellada ¿no? porque tiene sentido común y el sentido común es pues si yo quiero el gran promedio el promedio global pues coja la suma de todos los grupos y acumule todas esas sumas y luego divide entre n no entre tres no entre tres muy mal ¿no? y no es sumar los promedios porque usted necesita las sumas dentro de cada uno de los grupos entonces no olvide esta no olvide esta identidad tampoco ¿no? si usted coge el promedio y lo multiplica por el tamaño de la muestra eso le va a dar la suma entonces ya tenemos todas las herramientas para hacer esto ¿por qué? porque entonces yo sé que el gran promedio en este caso pues voy a voy a aplicar la fórmula lo que dice la fórmula es uno sobre n por lo del primer grupo por x barra uno más lo del segundo grupo por x barra dos pues obvio después de toda esta explicación esto va a ser sencillo pues n uno por x uno x uno n uno por x barra uno es la suma de todo lo que tienen las mujeres y n dos por x barra dos es la suma de todo lo que tienen los hombres y pues al final divido entre n pues para que me dé el promedio entonces ya en este punto pues ya usted sabe que tiene que hacer porque pues es despejar no porque el x barra lo tiene si el gran promedio es uno punto cincuenta y siete uno sobre n lo tiene si es uno sobre quinientos n uno x barra uno lo tiene si pues porque yo tengo ciento cincuenta mujeres multiplicado por x barra uno que sería uno punto cincuenta y dos más n dos lo tengo si porque son trescientos cincuenta hombres y todo multiplicado por la incógnita no recuerde que en este caso lo que queremos averiguar es cuánto es el promedio de los hombres aquí tengo un comentario en el chat ya lo voy a mirar y aquí que tengo que hacer pues despejar esta es una ecuación no despejar x barra dos entonces aquí tengo un comentario en el chat tengo dos comentarios en el chat el primero es uno de Rosángela me dice que si lo puedo escribir más explícitamente pero me gustaría saber más explícitamente qué parte ok ya lo respondí perfecto y el de Daniel me dice supongo que era la fórmula tal vez y el de Daniel me dice que si RStudio puede resolver ecuaciones sí puede resolver ecuaciones con métodos numéricos hay paquetes también de computación simbólica o sea como para hacer las ecuaciones así como las escribimos nosotros a mano igual que Python pero toca descargar el paquete obviamente por defecto en R vienen métodos numéricos para solucionar ecuaciones pero con digamos con algoritmos netamente numéricos no con ecuaciones simbólicas como las estamos escribiendo aquí en el tabler pero existe el paquete entonces sí entonces pues si alguien está interesado puedes descargar el paquete y aprenderlo a manejar pero pues en este caso despejar esta ecuación es muy fácil ¿no? porque pues el 500 se está dividiendo pues pasa a multiplicar y luego todo el otro pasa a restar bla 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 entonces el x barra 2 esto sí es la ecuación del colegio ¿no? entonces 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 ¿qué tengo que hacer? esto me va a quedar el 500 pasa a multiplicar entonces me queda 500 por 1.57 esto ni siquiera lo voy a explicar porque bueno si alguien necesita la explicación lo hago no tengo problema el 500 pasa a multiplicar entonces ahí está entonces me va a quedar al otro lado esto que pasa a restar ahí sí es que usted se acuerde de su álgebra de Valdor ahí del de cuando estaba en segundo bachillerato dividido 350 listo ahí está y esto pues obviamente R lo puede hacer muy fácil lo vamos a ver aquí aquí ya estaba la solución pues obviamente pues yo le puse aquí toda la solución en el en el en el en el documento y le da 1.59 1.59 listo entonces esa es la estatura promedida de los hombres entonces el gran mensaje ya miro el chat el gran mensaje es no haga esto por favor no haga esto no 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 un profesional no puede cometer este error listo muy bien perfecto entonces ahí estuvo el ejercicio yo creo que esa es una de los mensajes más importantes cuando uno está trabajando con promedios y es usted puede tener el grupo particionado en varios grupitos y cuando se tiene el gran grupo particionado en varios grupitos pues usted puede calcular el gran promedio ya sabe aplicando la que aplicando que forma muy bien entonces en este punto estamos perfectos porque lo que sigue a continuación es aprender a calcular los promedios cuando tenemos datos agrupados listo cuando tenemos datos agrupados entonces ya no datos brutos ya no datos uno por uno entonces vamos a trabajar con tablas pues pues claro es que mire que en este ejemplo ¿cómo se calcula el promedio? pues sume y divida entre el total de datos claro porque tenemos los datos brutos los datos sin agrupar cuando usted tenga los datos en una tabla ya no puede hacer eso porque tiene los datos dentro de una tabla entonces vamos a aprender a hacer esto tan pronto vengamos del break entonces tomémonos siete minuticos y arrancamos ya nos vemos bueno entonces ya aprendimos cómo trabajar con el promedio de forma bruta en el sentido que tenemos los datos sin agrupar sin agrupar entonces cuando tengamos los datos agrupados por valores cuando usted tenga una tabla no puede simplemente sumar y dividir ya aquí la cosa es diferente ¿por qué? porque usted tiene frecuencias usted tiene los datos ya no uno por uno sino los tiene acumulados los tiene organizados dentro de una tabla con frecuencias relativas y con frecuencias absolutas y con frecuencias relativas entonces permítame antes de demostrarle la fórmula antes de mostrarle la fórmula permítame mostrarle un ejemplo para que usted se ubique bien y para que usted entienda a qué me refiero y es mire este ejemplo en este ejemplo tenemos una nueva variable cuantitativa que es el número de hermanos tenemos un grupo de estudiantes o un grupo de empleados o un grupo de individuos si quiere de pronto de animales si tiene usted una tiene camadas en fin entonces necesitamos calcular el número de hermanos promedio ¿tiene sentido? claro porque es una variable cuantitativa todo perfecto entonces mire hay cero individuos perdón hay 38 individuos que tienen cero hermanos o sea este cero está repetido 38 veces hay 67 individuos que tienen un hermano este uno está repetido 67 veces bueno y así sucesivamente entonces el tamaño de la muestra total es de 200 claro si usted suma todos los grupos eso le da 200 entonces si yo le pido calcular el número de hermanos promedio le voy a decir el error de una que siempre comete alguien pero se los voy a decir de una vez entonces voy a cambiar de nombre de letra pues Y va a ser el número va a ser el número de hermanos número de hermanos voy a ponerlo más bonito número de hermanos ese es Y entonces si yo le doy la tabla y le pido calcular el promedio el error típico que dice alguien es ah pues fácil el promedio o sea llevarla llevarla pues fácil lo único que tengo que hacer es sumar y dividir entonces empiezan ah bueno cero más uno más dos más tres más cuatro más cinco y dividido entonces empiezan entonces cero más uno más dos más tres más cuatro más cinco y todo dividido a cuántos datos hay uno dos tres cuatro cinco hay seis datos listo ese es el promedio muy mal no muy 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 mal esto está muy mal gracias lo que ha hecho aquí no y claro la razón es número uno no hay seis datos no no hay seis datos hay doscientos datos número tres cuántos ceros hay no hay un solo cero hay treinta y ocho ceros cuántos unos hay no hay un solo uno hay sesenta y siete unos bueno etcétera 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 por eso es que si usted va a calcular el promedio pues la fórmula es muy parecida a la que teníamos ahorita con los grupos y es coja el el cero y multiplíquelo por el número de ceros o sea por su frecuencia absoluta coja el uno y multiplíquelo por su frecuencia absoluta coja el dos y multiplíquelo por su frecuencia absoluta por eso es que aquí le sale la sumatoria de nj por yj es decir del número de individuos por el valor de la variable y mire que la sumatoria va hasta m hasta el número de grupos hasta el número de categorías obviamente si usted mete la n por dentro de la sumatoria pues le va a quedar nj sobre n o sea le va a quedar la frecuencia relativa cualquiera de las dos maneras usted lo puede hacer o coge la frecuencia relativa y lo multiplica por los valores de la variable y luego suma o coge los totales los suma y luego los divide pero lo que está muy mal es esto esto fechísimo eso no tiene sentido ni siquiera porque no hay un solo cero no hay seis datos entonces en este caso todo esto para decirle que es un ejemplo muy sencillo pero todo esto para decirle que el promedio la forma de calcular el promedio es uno sobre doscientos ah pues que claro tenemos doscientos individuos no seis de cero por treinta y ocho más uno por sesenta y siete más dos por cuarenta y cuatro bueno etcétera etcétera y todo le da y todo le da uno punto seis uno punto siete hermanos digamos ahora entonces primer comentario mire cojo la variable por su frecuencia la variable por su frecuencia o la frecuencia por la variable es lo mismo eso es conmutativo no es simplemente cero más uno más dos más tres no muy mal muy bien segunda cosa uy Juan Camilo como así que el número promedio me da de uno punto sesenta y siete hermanos pero como así alguien puede tener uno punto sesenta y siete hermanos pues lo que pasa es que el número de hermanos es una variable discreta no entonces como así que uno punto sesenta y siete eso está mal no no está mal lo que pasa es que claro yo sé que nadie puede tener uno punto seis hermanos eso no tiene sentido o tiene o cero o tiene un hermano punto lo que pasa es que a la hora de calcular el promedio el centro de gravedad se ubica en ese valor en esa fracción pero eso no quiere decir en ningún motivo que alguien pueda tener uno punto seis hermanos entonces el gran mensaje de esto es que a pesar de que usted tenga una variable cuantitativa discreta no continua discreta el promedio es puede darle perfectamente continuo no 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 tienen no tiene ningún inconveniente ahora si lo va a hacer en R pues una manera muy fácil de hacerlo de hecho vamos a ver las todas las maneras para hacerlo esto es esto no quiero que se ponga a hacer nada a mano la verdad es que yo yo aquí lo escribo digamos a a pulso pero pero no no tiene que hacerlo si usted lo va a hacer en R pues la verdad es muy sencillo lo primero que tiene que hacer es introducir los valores de la variable listo después introduzca las frecuencias entonces aquí yo sé es un poco cansón pero lo que hice básicamente fue copiar la tabla mire 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 ahí está 0 1 2 3 4 5 perfecto muy bien y después y después las frecuencias 38 67 44 32 11 8 o sea como que esa es la parte digamos jarta porque pues toca ponerme a pasar las frecuencias a mano ahí esto esta es la parte como canzona una vez usted mete las frecuencias pues calcula el tamaño de la muestra entonces bueno que tiene que hacer sumar estos valores 38 más 67 ah bueno pues aquí está la suma no la tiene que hacer a mano no quiero ver a nadie ahí con el celular o con la calculadora 38 más 67 no sé qué listo ahí está el 200 y entonces vamos a hacer los cálculos de dos formas diferentes con la frecuencia relativa y con las frecuencias absolutas listo entonces calculemos las frecuencias relativas entonces bueno aquí están las frecuencias relativas o sea las proporciones recuerde que es cada frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra Juan Camilo me toca escribir sum de nj no si usted quiere escribir 200 pues hágale 200 punto o si quiere este 200 guárdalo en un objeto que se llame n y ponga n lo que usted quiera entonces aquí están las frecuencias relativas perfecto entonces dos formas de hacer el cálculo que dan exactamente lo mismo pues o coge la suma de todas las frecuencias absolutas por los valores de la variable y divide entre 200 lo que le da 1.67 eso fue como lo hicimos inicialmente o simplemente coge lo que a mí me gusta mucho más esta porque es más compacta pues coja las frecuencias relativas o sea lo que pesa cada grupo porque mire que digamos el peso de los de cero hermanos es 0.19 mientras que el peso la ponderación la importancia relativa de los de un hermano es 33% claro porque es mayor pues porque hay más personas con un hermano entonces a la hora de calcular el promedio pues tienen que pesar más porque son más y le vuelve a dar 1.67 entonces dos maneras de hacerlo lo diferente entonces mi gran mensaje antes de continuar con los intervalos mi gran mensaje es y esto es lo que usualmente pasa esta es la equivocación típica es que Juan Camilo es que usted me había dicho en clase que el promedio se calculaba con min y porque me puso mal pues claro el promedio se calcula con min cuando usted tiene datos brutos cuando usted tiene datos sin agrupar cuando usted tiene datos uno por uno ahí sí hágale min tranquilo usted va digamos relajado pues porque no tiene que hacer nada raro pero si usted tiene los datos en una tabla digamos organizaditos así como en frecuencias absolutas y frecuencias relativas no puede utilizar min le toca utilizar pues la fórmula que involucra las frecuencias para poderlo hacer entonces ahí usted ya sabe que muy mal utilizar min simplemente pues ya ya tiene dos formas diferentes de hacerlo bien sea con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas punto usualmente a mí me preguntan Juan Camilo y nosotros no podríamos crear una rutina personalizada que hiciera esto por nosotros para no tener que hacerlo nosotros así digamos paso a paso si podríamos hacer una función podríamos hacer una macro que lo hiciera pero pues no estamos en ese nivel todavía de de programación entonces por ahora hágale así no lo haga mal no lo haga mal no lo haga mal esto esto al software no le hace ni cosquillas entonces si yo le doy una tabla con no sé 10 categorías pues si yo lo hiciera a mano me tardaría como 30 minutos es más hoy en día como ya todo lo hago un computador me demoraría como una hora haciéndolo entonces más bien hágalo ahí en su software de preferencia listo muy bien siguiente puede que ahora los datos vengan en una tabla pero los datos sean no discretos como el número de hermanos el número de hermanos es una variable cuantidiscreta porque toma 0 o 1 o 2 o 3 o 4 bla 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 entonces ahora puede que la variable sea cuantitativa continua ingresos pesos temperaturas resistencias tiempos así como la variable que usted prefiere listo como la variable es cuantitativa continua entonces usualmente esas variables se agrupan por intervalos recuerde el algoritmo de 5 pasos que habíamos visto con la regla empírica la regla de Sturges o luego hacer el recorrido la amplitud en fin bla 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 entonces ahora usted tiene la misma tabla la misma tabla con intervalos recuerda L0 L1 L1 L2 bueno todos los intervalos categoría C categoría 1 categoría 2 categoría bla cómo calcular el promedio cómo calcular el promedio entonces aquí permítame le muestro antes de ir sobre la fórmula y antes de ir sobre lo de la marca de clase y todo eso permítame le muestro el ejemplo para que usted se ubique y entienda cuál es la dificultad entonces en este caso vamos a cambiar de variable vamos a tener el peso en kilogramos de una muestra de materiales o la variable que usted quiera que sea cuantitativa continua no pasa nada bueno entonces vamos a calcular el peso promedio entonces yo todavía no le he dicho que es la marca de clase pero ya usted es muy fácil ya lo va a entender usted enseguida entonces cuando yo le dé cuando yo le dé los datos resumidos en una tabla de esta forma pues digamos que usted pierde cierto tipo de información ¿por qué? porque usted sabe que en el intervalo de 15 a 16 kilogramos hay dos materiales hay dos individuos ¿usted sabe que le respondieron estos dos individuos? no no tiene ni idea pudo que uno uno le habrá dicho 15.2 y el otro 15.7 o hubiera podido ser 15.3 o 15.4 o sea yo sé que de 15 a 16 kilogramos hay dos materiales pero no tengo ni idea de los valores o sea los perdí ahí perdí información porque no tengo los valores puntuales sé que hay dos dentro de ese intervalo pero no tengo ni idea de cuáles lo mismo en el siguiente en el siguiente tengo cinco entre 16 y 17 kilogramos cinco pero que sean 16.1 16.58 16.92 ni idea sé que hay cinco por dentro pero pues ni idea perdí información porque sé que hay cinco dentro pero no sé los valores exactos imagínense en este caso entre 19 y 20 kilogramos hay 118 individuos hay 118 observaciones que cuáles son no tengo ni idea entonces cómo demonios uno calcula el promedio si yo no sé los valores puntuales si yo no sé los valorcitos como en el caso anterior pues porque yo sabía que eran cero hijos o un hijo o dos hijos o bueno en este caso qué hago si no sé los valores ah pues bueno la solución es bueno perdí información no sé los 118 valorcitos cuáles son entonces qué es lo mejor que puedo hacer lo mejor que puedo hacer es pues asumamos que esos 118 valorcitos los puedo aproximar con el punto medio del intervalo que es 19.5 esa es la marca de clase la marca de clase es el punto medio de cada intervalo si usted se da cuenta pues es la mitad de cada una de las categorías y entonces qué vamos a subir pues de estos 29 que están entre 17 y 18 kilogramos pues yo no sé cuáles son los valores entonces voy a pensar que esos 29 valores los puedo aproximar o son muy similares a 17.5 pues que es el valor del punto medio pues ahora sí ya con esta marca de clase ya puedo calcular el promedio porque puedo aplicar la fórmula que veníamos aplicando con la del número de hijos entonces básicamente es la misma fórmula que nosotros teníamos antes con lo del número de hijos pero ahora pues como ya no conozco los valores de la variable me toca trabajar con la marca de clase pero la fórmula es exactamente lo mismo aquí aquí en el chat tengo una pregunta Rosángela me dice que que me espera un momento que como así que la marca de clase la calculamos nosotros mismos o no la dan puede ser cualquiera de las dos Rosángela si yo no te la doy muy seguramente no lo voy a hacer tú la puedes calcular algunas veces en algunos talleres pues yo puede que les dé la marca de clase pero si no te la doy como va a ocurrir en la mayoría de escenarios tú la calculas es el punto medio del intervalo ¿no? ¿de dónde sale este? ¿de dónde sale por ejemplo? de tomar el 15 más el 16 dividido 2 ¿no? así se calcula un punto medio el punto medio se saca sumando los límites y dividiendo entre dos puntos o sea que la marca de clase uno siempre la calcula ahora aquí aquí acabaste de hacer un punto bien importante este comentario me gusta me gusta por lo siguiente y es claro yo estoy diciendo que estos 118 individuos que están entre 19 y 20 los voy a aproximar por medio de 19.5 y esa aproximación digamos es razonable porque el intervalo es más o menos pequeño claro entre más amplio sea el intervalo pues esa marca de clase es de alguna manera más si se quiere si se quiere más desfasada o más descachada si se quiere una jerga más típica de los 118 valores claro pero es que no tengo de otra porque es que yo no sé los valores entonces me toca representarlos con esa marca de clase menos precisa gracias Juan Pablo menos precisa exacto imprecisa correcto y yo diciendo es que descachado iba directo a YouTube este este video en fin entonces perfecto muy bien entonces la fórmula es exactamente la misma solamente que ahora usted no tiene los datos tiene las marcas de clase entonces en lugar de cero hijos pues ponga la marca de clase del primer intervalo en lugar de un hijo ponga la marca de clase del segundo intervalo etcétera entonces obviamente yo aquí utilizo aproximado yo digo que el promedio es aproximadamente igual a y me toca utilizar aproximadamente igual a usted ya sabe por qué porque perdí información me toca utilizar las marcas de clase entonces pues esto no es exactamente igual al promedio pero es lo mejor que puedo hacer entonces veámoslo pues en este caso ya lo vemos en R cómo se hace pero pues el número de datos cuánto es pues sume las frecuencias absolutas si yo sumo las frecuencias absolutas me da 450 tengo un total de 450 individuos y al aplicar la fórmula tengo que hacer una sumatoria con nueve componentes nueve subandos pues porque tengo nueve intervalos y es la misma fórmula de ahorita del número de hijos pues coja la marca de clase por la frecuencia absoluta entonces 2 por 15.5 entonces la frecuencia absoluta por la marca de clase luego 5 por 16.5 5 por 16.5 etcétera 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 hasta el final 4 por 23.5 igualito que con el número de hijos igualito muy mal muy mal yo lo he visto en los parciales por eso se los digo pero se lo digo de frente se lo digo así directo lo que yo veo en los parciales es ah pues pasan pasan las marcas de clase a R y ponen min min de 15.5 16.5 pero es que usted me dijo que era con min sí pero para datos brutos estos no son datos brutos son agrupados muy bien otro error que yo he visto frecuentemente que pasa que está muy mal es el cogen el 2 o sea cogen el min de 2 5 29 o sea calculan el promedio de 2 5 29 lo cual tiene peor de sentido ¿no? porque usted no quiere promediar las frecuencias absolutas eso no es la variable ese es el número de individuos no la variable entonces muy mal muy mal promediar las marcas de clase muy mal promediar las frecuencias absolutas ¿no? entonces le toca hacer la fórmula la fórmula larga digamos sí sí Rosángela muy buena observación no sé si no lo dije pero claro el y sub j es la marca de clase correcto el y sub j es la marca de clase correcto y cuando lo tengas que calcular es simplemente la suma de los límites del intervalo dividido 2 sí el y j es la marca de clase el y j es la marca de clase muy buena observación perfecto entonces todo esto ah bueno ya miramos en R todo esto para decirle que para calcular el promedio para calcular el promedio usted tiene que estar muy pilo de si los datos son brutos de si los datos son discretos y están en una tabla o de si los datos están en una tabla con intervalo hay 3 casos 3 casos y no es simplemente metalemina eso y ya no depende del caso entonces este ejemplo en R no me comí la explicación es muy fácil es lo mismo que ahorita el único pasito extra es lo de los límites entonces mire usted tiene dos opciones usted tiene dos opciones se las voy a poner aquí o pasa a mano o pasa a mano esta lista de marcas de clase lo cual es hartísimo o define los intervalos lo cual es más fácil y calcula las marcas de clase entonces si lo va a hacer en el computador tiene dos opciones se las repito o a mano define las marcas de clase las pasa una por una lo cual es harto pero se puede o define los intervalos y ahí sí pone las marcas de clase entonces eso es lo que voy a hacer con lo de los intervalos pues mire los límites inferiores van desde 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 desde 15 hasta 23 que es lo que aparece aquí el límite inferior va desde 15 hasta 23 y los límites superiores van desde 16 17 18 19 20 21 hasta 24 entonces los límites superiores van desde 16 hasta 24 recuerde que en R si usted escribe permítame se lo muestro si usted escribe 15 2.23 mire lo que le sale ¿no? y si usted escribe 16 2.24 mire lo que le sale le sale toda la lista ¿no? entonces bueno perfecto entonces ahora ¿qué hace? calcule los puntos medios ¿cómo se calculan los puntos medios? pues muy fácil suma el límite inferior con el límite superior y divide entre 2 coja el límite inferior con el límite superior y divide entre 2 es más lo voy a hacer para que usted lo vea en vivo copiar y lo voy a pegar aquí de abajito cuando usted no, no hay aquí entonces mire le voy a quitar los comentarios para que no me quede tanto tantas letras listo entonces defino dos objetos que es LI y LS límite inferior y límite superior desde 15 hasta 23 y de 16 hasta 24 entonces mire lo bonito de R lo bonito de R es que si usted hace LI más LS empieza caso por caso a hacer la suma 15 más 16 16 más 17 17 más 18 uno por uno o sea todo lo hace instantáneamente todos los casos usted no tiene que ponerse a hacerlo uno por uno y luego todo eso que le da lo divide entre dos entonces permítame lo hago lo voy a ejecutar en este momento ahí está se da cuenta que R hace simultáneamente todas las operaciones aritméticas sin necesidad de que usted tenga que especificarlas una por una y bueno y ya en ese punto ya usted casi que terminó porque eso era lo más difícil porque ya el resto es lo mismo que hacíamos con el ejemplo del número de hermanos ¿por qué? porque usted ya tiene las marcas de clase lo único que necesita son las frecuencias absolutas esta parte también es harta porque le toca pasarla entonces mire 2 5 29 76 entonces mire 2 5 29 76 bla 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 118 96 83 vamos a ver 118 96 83 ahí está y el resto si ya copy paste ya el resto yo no hice nada nuevo simplemente hice control c control v que era lo que ya habíamos visto de las frecuencias relativas y de la media que se puede calcular de dos formas bien sea con las frecuencias absolutas o bien sea con las frecuencias relativas pero utilizando las marcas de clase es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo ¿listo? ahora entonces no olvide gran 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 conclusión de la clase de hoy cuando usted vaya a calcular un promedio pilas de qué caso tiene pilas si es de datos brutos pilas si es agrupada en una tabla discreta o si es una tabla con intervalos pilas pilas dependiendo de cómo tenga los datos ahí le toca hacer una cosa o la otra bueno entonces lo único que me queda por decirle lo único que me queda por decirle es un comentario muy digamos muy natural pero estoy seguro que usted ya lo ha hecho antes y es el de la media ponderada entonces yo sé que usted lo ha hecho antes yo sé que es algo muy digamos típico pero igual no voy a tomar el tiempo de decírselo porque no quiero pasarme por alto algo y es lo siguiente mire es más lo vamos a ver con el ejemplo de una vez y es claro cuando yo calculo el promedio simple cuando yo calculo el promedio regular cuánto pesa cada observación cada observación pesa uno sobre n que era lo que veíamos al principio todos pesan lo mismo uno sobre n pero será que ese siempre es el caso y la respuesta es no en muchos casos las observaciones tienen ponderaciones las observaciones tienen pesos las observaciones tienen importancia no todos no todos los datos valen lo mismo no todos los datos tienen la misma relevancia veámoslo en un ejemplo de una vez muy sencillo y es el siguiente y es un ejemplo el típico ejemplo de las calificaciones entonces hay un estudiante y ese estudiante tiene tres notas una hace referencia a un examen a un trabajo y una investigación listo en el examen sacó cuatro o cinco en el trabajo sacó uno le fue pichísimo y en la investigación le sacó tres cinco ahí más o menos entonces si él quiere sacar su nota digamos final su nota definitiva pues el error típico es pues fácil cuatro o cinco más uno más tres cinco ¿cuánto le da eso? muy mal ¿no? porque todo depende de cuánto vale cada actividad el examen vale cuarenta por ciento entonces pesa harto el trabajo pesa diez es lo que menos pesa y la investigación pesa el cincuenta por ciento entonces fíjese que no todo vale lo mismo no todo vale lo mismo entonces ¿qué hace uno cuando va a calcular un promedio ponderado? cuando uno va a calcular un promedio ponderado pues lo que tiene que hacer es multiplicar por las ponderaciones en este caso particular como las ponderaciones ya vienen dadas en porcentaje pues la suma de las ponderaciones me va a dar uno ¿no? me va a dar cien por ciento uno entonces ahí ese denominador pues básicamente dividir por uno pues no no pasa nada pero aquí el valor de cada cosa no necesariamente tiene que ser un porcentaje puede ser un número de puntos puede ser bueno cualquier otra cosa ¿y qué tiene que ser? pues lo que uno siempre hace cuando va a sacar su nota ¿no? pues dígame ¿cuánto sacó por el peso? más ¿cuánto sacó por el peso? más ¿cuánto sacó por el peso? entonces el estudiante al final saca un promedio de 3.65 entonces nuevamente el mensaje es no coja 4.5 más 1 más 3.5 divido 3 no muy 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 mal muy muy mal simplemente mire cuánto pesa cada cosa multiplique por los pesos y divida por la suma de los pesos si los pesos ya vienen dados en porcentaje pues es el mejor de los casos pues porque pues toda esa suma siempre da uno entonces digamos que no no hay ningún lío muy bien entonces bueno aquí está hecho en aquí está hecho en en R donde pues la verdad el cálculo es muy sencillo simplemente usted pone en la X cuánto sacó en las calificaciones luego pone los pesos que son porcentajes y luego hace la suma de los pesos por la variable sobre la suma de los pesos lo que pasa es que esta suma de W le da uno entonces pues no pasa nada no lo haga a mano trate de digamos trate de digamos de utilizar el software para que no pase nada aquí Santiago hace una pregunta interesante y es que si puede haber algún caso en el que los doble y no sean uno sí 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 claro digamos Santiago por ejemplo voy a dar aquí un ejemplo uno se acostumbra en este ambiente académico uno se acostumbra a dar los valores en porcentaje de una ¿no? uno de profesor uno dice mire el examen vale 40% el trabajo 10% y la investigación 50% pero alguien bien puede Santiago decirle a uno yo podría decirle a ustedes bueno el examen va a valer el peso es más voy a ponerle aquí el peso vale voy a voy a inventarme cosas vale 76 puntos el trabajo vale 21 puntos y la investigación vale 240 puntos entonces fíjate que estos son valores que no son porcentajes son puntos son digamos valores que yo quise darle a cada uno de los a cada uno de los actividades ahora cuando yo ya profesor me pongo a calificar a mí me da pereza hacerlo sobre 76 puntos más bien la calificación yo la hago sobre 5 pues porque es más fácil ¿no? lo mismo cada una de las actividades entonces en la calificación pude haber sacado 4 con 5 porque me da pereza hacer 76 puntos entonces simplemente hago lo hago sobre 5 todo el trabajo sacó 1 porque le fue muy mal y en la investigación le fue muy bien entonces no le fue regular entonces sacó 3 5 entonces este es un ejemplo donde uno para no ponerse a usar porcentajes pues da puntos como quiera y sacó no hay ningún negocio entonces no necesariamente tiene que ser porcentajes no necesariamente tiene que sumar 1 por eso es que hay que meter esta partecita de la suma de W porque pues para estandarizar para normalizar esa es la la jerga técnica pues para normalizar bueno listo muy bien muy bien siempre que tengan esas preguntas háganlas con tranquilidad entonces eso cierra nuestra discusión del promedio entonces vamos a continuar entonces tengo unos minuticos más vamos a continuar entonces con otra medida de tendencia central que es la la mediana aquí tengo un comentario en el chat antes Daniel me dice que si el papi el papa es una media aritmética ponderada no estoy seguro a qué se refiere Daniel con el papa la nota promedio en el CIA así las notas en el CIA claro porque bueno tengo que tengo que tendría que revisarlo ah no 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 claro yo cuando por ejemplo por ejemplo cuando yo meto las notas en el CIA de cada una de las actividades sí sí absolutamente absolutamente y cuando el sistema aquí Laura nos está diciendo promedio académico ponderado acumulado claro y cuando el sistema ya va acumulando el promedio por todas las a través de todos los semestres lo mismo está ponderando supongo supongo que por el número de créditos o supongo por el número de materias que durante el semestre en fin no 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 tengo claro cuáles son los pesos pero sí promedio académico ponderado acumulado súper muy bien gracias por las siglas Laura hoy aprendí algo no tenía ni idea que las siglas significaban eso gracias por el ejemplo Carlos lo voy a tener en cuenta para la próxima explicación el próximo semestre de esto muy bien entonces vamos en estos cuantos minuticos a hablar ya de la siguiente medida que es la mediana ¿listo? entonces ahora para trabajar con la mediana bueno primero ya no es el promedio ya no es el promedio la mediana que también se denomina percentil 50 percentil 50 es el valor es el valor que acumula el 50% de las observaciones entonces varias cosas aquí lo primero es bueno ya usted sabe por qué se llama percentil 50 porque acumula el 50% de los datos y lo siguiente es que claro si yo tengo que acumular si yo tengo que establecer el valor que tiene por debajo el 50% de las observaciones pues lo que me toca hacer es ordenar los datos ordenar los datos entonces voy a hacer aquí un ejemplo en el tablero muy tonto pero lo que llaman en inglés un toy example ¿no? un ejemplo de juguete para que usted vea entonces mire voy a poner cinco daticos ordenados de una vez ordenados mis datos son 1.1 1.7 2.1 3 y 3.1 3.5 listo aquí están mis datos ordenados de una vez ascendentemente o descendentemente eso es lo de menos ahí están sus datos entonces ¿cuál es la mediana? la mediana es el valor que acumula que se ubica en toda la mitad del conjunto de datos entonces en este caso la mediana es 2.1 es el valor que acumula el 50% de las observaciones porque si usted se da cuenta desde la mediana para atrás tiene la mitad y desde la mediana para adelante tiene la otra mitad ahí está perfecto este dato es la mediana pero entonces ¿qué implicación tuvo eso? que tengo que organizar los datos o sea que el software lo va a hacer por nosotros imagínese que usted tuviera mil pues a qué hora se pone a organizar mil datos muy bien siguiente cosa supongamos que voy a poner otro conjunto de datos diferente en otro color lo voy a poner acá es más voy a poner los mismos datos pero voy a quitar 1.1 1.7 2.1 y 3 ¿cuál es la mediana? la mediana ah Jackie Laura me lo dijo Jackie Laura me está diciendo bueno pues es que en el primer caso es fácil en el primer caso pues usted ya sabe es muy fácil porque aquí n el tamaño de la muestra es impar entonces Laura ya me está diciendo bueno pues este caso ya es un poquito más confuso entre comillas pues porque aquí n es par ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer? cuando n es par cuando el número de datos es par pues la mediana es el dato de la mitad pero es que no hay ningún dato en la mitad Juan Camilo ah pues sí entonces lo que usted tiene que hacer es promediar los dos datos de la mitad o sea usted coge el 1.7 le suma el 2.1 y todo lo divide entre dos entonces la mediana es el promedio de los datos centrales claro entonces este valor que le queda aquí en toda la mitad tiene para atrás dos datos y tiene para adelante los otros dos datos entonces por eso es que le queda el 50% de los valores acumulados mitad y mitad o sea lo que hace la mediana lo que hace la mediana es es más voy a voy a ponerlo aquí lo que hace la mediana es particionar el conjunto de datos en 50-50 entonces por eso es que aquí le aparece a usted esta fórmula digamos particionada dependiendo de si el conjunto de datos es par o de si el conjunto de datos es impar ¿listo? entonces bueno la próxima vez entonces lo que vamos a hacer es ir sobre las características de la mediana no quiero arrancar de una vez con eso porque no nos va a alcanzar el tiempo y vamos a empezar a hacer ejemplos igual que hicimos con el promedio o sea que ¿qué hicimos hoy? hoy vimos todo lo del promedio o sea que usted ya puede hacer el taller número 3 ya hicimos todo lo del promedio y vimos el concepto digamos básico de lo que es la mediana la próxima continuamos con la mediana vemos todas las propiedades vemos todos los ejemplos y trabajamos la moda y las medidas de localización ¿listo? entonces bueno eso sería todo por hoy muchas gracias por su tiempo